Es un hecho que el cambio climático y el calentamiento global están transformando nuestro mundo. Pero esto no siempre fue así. Hace 50 años apenas se tenía datos de los cambios que el aumento de la temperatura provocaba sobre la capa de hielo que recubre ciertos lugares de la tierra. Cuanto más hielo desaparece, más secretos y misterios quedan a la luz, como si de una cápsula de tiempo se tratase. Los glaciares han conservado miles de restos, objetos y animales en magníficas condiciones, trayendo un pedazo intacto de la historia hasta nuestros días. Es por eso que en este video verás 7 animales increíbles que fueron encontrados congelados en el hielo. Si quieres ver la segunda parte no olvides pasarte por el canal de mi amigo Crosstops. Número 5. Ciervo congelado en el lago. Un hombre rescató a un ciervo que quedó atrapado en un lago congelado de Pensilvania, en Estados Unidos. Según informaron los medios locales de dicho país, el hecho se registró en el lago Greeley Lake y fue grabado por un fotógrafo, quien compartió el video en las redes sociales. El registro muestra cómo el animal intenta ponerse de pie en reiteradas ocasiones, pero se resbala una y otra vez, por lo que no consigue escaparse. Tras presenciar la escena, Josh Davis se aproxima con un bote y rescata al ciervo con la ayuda de una cuerda. Número 4. Mammut congelado en Siberia. Cuando se acerca el deshielo en Siberia, científicos de todo el mundo viajan al lugar para intentar encontrar en el subsuelo helado animales que quedaron congelados hace miles de años. Entonces no es de extrañarse que haya descubrimientos increíbles. Este es el caso de Yuka, una cría de mamut de unos 10 años que según los expertos vivió en Siberia hace 39.000 años. Además de mamuts, también es posible encontrar rinocerontes y renos congelados. En este caso se trata de una hembra mamut de unos 10 años y 3 metros de largo. Por su corta edad y sus pequeñas dimensiones se difundió como Yuka, el bebé mamut. Según han explicado los expertos, Yuka se encuentra en muy buen estado gracias a haber permanecido bajo el hielo durante todo este tiempo. Es por esto que conserva gran parte de su pelaje pelirrojo, la trompa casi completamente y también la superficie rugosa de sus patas. Número 3. Caimanes. A principios de enero del 2019 una noticia sorprendió en todo internet pues 18 caimanes fueron encontrados vivos dentro de un pantano congelado ubicado en Deswan Park en Estados Unidos. Esto gracias a que mantuvieron sus hocicos sobre la superficie helada. Según el Centro de Comunicación Ambiental de la Universidad de Loyla en Nuevo Orleans, los reptiles son capaces de sobrevivir a estas condiciones por un proceso natural que se produce en las etapas más frías del invierno, también llamado brumación. Durante este periodo el animal entra en un estado de letargo caracterizado por un ritmo cardíaco y respiratorio muy lento, lo que provoca un gasto energético muy bajo. Los caimanes solo necesitan beber agua para no deshidratarse y así despertar sin complicaciones para seguir su vida en movimiento. Increíble ¿no lo crees? Número 2. Gato congelado. Una pareja que estaba de paseo caminando por la carretera se dio cuenta de que había un gato tirado en la nieve. El pobre animal tenía los bigotes congelados y no se movía, por lo que se acercaron para ver qué le pasaba exactamente. Cuando estaban lo suficientemente cerca del gato, se dieron cuenta de que estaba congelado sobre un charco y era incapaz de moverse. En vez de dejar al gato morir de hipotermia, entraron en acción, sabiendo que tenían que actuar rápidamente para poder salvarlo de una muerte segura. La pareja sabía que no podía simplemente tirar del gato para sacarlo del hielo, porque de esa forma las patas del animal podrían resultar heridas en el proceso. Así que cogieron un cubo lleno de agua tibia y lo vertieron lentamente sobre las patas del gato. Tuvieron que repetir este proceso unas cuantas veces, pero finalmente las patas del gato quedaron libres del hielo. 1. Patinador salva tres ciervos. Un canadiense llamado Ryan Peterson acudió patinando al rescate de tres ciervos atrapados en un lago recién congelado. El pasado 3 de diciembre del 2019, durante su pausa para el almuerzo, vio que los animales no podían moverse sobre el hielo, así que decidió actuar rápido. El hombre volvió a su lugar de trabajo para tomar algunas cuerdas que utilizó para arrastrar a los ciervos a la orilla. El hielo era todavía demasiado fino para cualquier tipo de vehículo, por lo que la única opción era patinar. Y eso sería todo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima.